Ahora, si la cámara apanea, nos encontramos con que en Crisólogo Larralde al 2100, la situación es totalmente normal, las luminarias prendidas, los negocios y las viviendas con luz. Edenor y Edesur dio un último parte. Esta zona, Núñez, pertenece a Edenor. Nos informaron que el 90% de los clientes recuperó el suministro eléctrico y en el transcurso de esta misma noche y a lo sumo, mañana por la mañana, la situación se estaría normalizando. En tanto, Edesur reportó en total 100.000 usuarios afectados. Todavía los damnificados que están en Villaluro, en Devoto y en Villa del Parque van a tener que esperar algunas horas más.